Chicas, watch out this Dime lo que tú crees, a ver, salgo Pa' lógrame reponer, bailo Luego te quiero comer Loca te ves, loca te ves Sorry ser grosero, canto lo que quiero A veces de primero, a veces de tercero Ni yo me muero, solo veo dinero Lo hago, no lo espero Es que me siento rockstar Y no voy a cambiar Todo lo que sueño se vuelve mi realidad Aunque crecí con poco, nada me pudo parar Aunque crecí con poco, siempre me gustó volar Es que me siento rockstar Y no voy a cambiar Todo lo que sueño se vuelve mi realidad Aunque crecí con poco, nada me pudo parar Aunque crecí con poco, siempre me gustó volar Ya no me sube porque lo hago todos los días Tantas canciones por las que te morirías Y yo la hice solo por las armonías More money, more fun Let's group it, let's go I'm breaking the floor, mi reina Let's go Que hablen lo que quieran, total es mi vida Al que me dio la mano nunca se lo olvida Porque toque fondo estuve roto Empecé de nuevo poco a poco Las cicatrices aún las noto Pero aquí estoy, viviendo el hoy Todo de mí, eso te doy Vivo así, y así me voy, y así me voy Es que me siento rockstar, y no voy a cambiar Todo lo que sueño se vuelve mi realidad Aunque crecí con poco, nada me pudo parar Aunque crecí con poco, siempre me gustó volar Es que me siento rockstar, y no voy a cambiar Todo lo que sueño se vuelve mi realidad Aunque crecí con poco, nada me pudo parar Aunque crecí con poco, siempre me gustó volar Chicas muchachas Chicas muchachas Chicas muchachas